Las enseñanzas del maestro Llegaban hasta el corazón Y en prueba de agradecimiento Una madre se levantó Las enseñanzas del maestro Llegaban hasta el corazón Y en prueba de agradecimiento Una madre se levantó Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Feliz quien te llevó en su seno Y el pecho que te amamantó No puede haber mayor deseo Que ser madre del salvador Feliz quien te llevó en su seno Y el pecho que te amamantó No puede haber mayor deseo Que ser madre del salvador Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy No basta que solo digamos Escúchenos Señor, Señor Si sus palabras no han calado En nuestro pobre corazón No basta que solo digamos Escúchenos Señor, Señor Si sus palabras no han calado En nuestro pobre corazón Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Si bien llevamos muy adentro Las enseñanzas del Señor No vienen mal estos recuerdos Anidan en nuestro interior Si bien llevamos muy adentro Las enseñanzas del Señor No vienen mal estos recuerdos Que anidan en nuestro interior Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Felices son más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Y con espíritu sincero Intentan practicarla hoy Que escuchan las palabras de Dios Los más bien aquellos Que escuchan las palabras de Dios Que escuchan las palabras de Dios CC por Antarctica Films Argentina